No está de más decir que hoy no es ayer Los interiores se llamaban calzoncillos Y se amarraban cerca de los tobillos Eran túnica y refajo en la mujer No está de más decir que hoy no es ayer Los interiores se llamaban calzoncillos Y se amarraban cerca de los tobillos Eran túnica y refajo en la mujer Y las brumas se llamaban pantaletas Que llegaban cerca de las rodillas Amarradas con trenzas o tirillas Evitando miradas indiscretas Y las brumas se llamaban pantaletas Que llegaban cerca de las rodillas Amarradas con trenzas o tirillas Evitando miradas indiscretas Hoy no es ayer que el hijo era obediente Y con sus padres se dignaba a trabajar Hoy se comporta agresivo e inmoral Con la droga y la botella de agua ardiente Hoy no es ayer que el hijo era obediente Y con sus padres se dignaba a trabajar Hoy se comporta agresivo e inmoral Con la droga y la botella de agua ardiente Y regresa al hogar de madrugada Y está durmiendo hasta las diez del día Se despierta buscando la comida Y que encuentre la mesa preparada Y regresa al hogar de madrugada Y está durmiendo hasta las diez del día Se despierta buscando la comida Y que encuentre la mesa preparada Hoy no es ayer que las frutas se perdían Porque abundaban los árboles frutales No había peste ni existían tantos males Por tan baratas casi nadie las vendía Hoy no es ayer que las frutas se perdían Porque abundaban los árboles frutales No había peste ni existían tantos males Por tan baratas casi nadie las vendía Y si es verdad se cumplen profecías Que han escrito hombres intelectuales Se van secando todos los mananciales Va terminando la agricultura y cría Se van secando todos los mananciales Se van secando todos los mananciales Va terminando la agricultura y cría Se van secando todos los mananciales Se van secando todos los mananciales Va terminando la agricultura y cría Se van secando todos los mananciales Va terminando la agricultura y cría